Y con la presencia de las autoridades locales y de gran cantidad de fieles, se realizó la instalación de la primera piedra de lo que será el nuevo templo de la Iglesia Pentecostal en la comuna que ya se inició en el sector El Alto. El recinto que busca entregar mayor comodidad a los miembros de toda la congregación evangélica. Tanto las autoridades nacionales de la Iglesia que asistieron a esta ceremonia, como los fieles locales, mostraron su alegría por este importante logro de la congregación perkenquina en el que se enterró la tradicional cápsula que representa la primera piedra y que incluyó el listado de cada uno de los miembros de la Iglesia local, las autoridades de la comuna y un dibujo que representa el proyecto del nuevo templo. Según lo explicado por el presidente del Consejo de Pastores de Perkenco, Ricardo Pulido, se trata de un proyecto muy anhelado por la comunidad evangélica y que estará abierta a toda la comunidad para diversas actividades sin distinción de credo. Primero que nada, agradezco a Dios la oportunidad que Dios me da para poderme dirigir al Canal 20 de nuestra comuna de Perkenco. Me represento, para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Pulido, pastor de la Iglesia Pentecostal de Chile en Perkenco. Y bueno, en el día de hoy agradezco a Dios porque Dios nos ha dado la oportunidad de poder estar en la ceremonia de la primera piedra, en la construcción que Dios nos va a permitir construir en nuestra comuna, un templo nuevo para Dios. La verdad es que hoy día hemos sido la ceremonia de la primera piedra, hemos tenido la participación de nuestro pastor, el presidente nacional de la Iglesia Pentecostal de Chile, la participación del señor alcalde, el administrador municipal. Y la verdad es que hoy día solamente hemos hecho la ceremonia de inicio, pero el trabajo comienza hoy. No podemos decir que va a comenzar más tarde, sino hoy día ya comienza el trabajo en la construcción de nuestro templo. Esperamos muy pronto, si Dios así nos da la fuerza y Dios coloque los corazones y toque los corazones también, que nos colaboren para la construcción, porque hay muchos colaboradores, pero nunca basta. Pero en realidad esperamos muy pronto tener para Perkenco un nuevo templo construido, un hermoso templo que está en nuestra mente y en nuestros corazones, para poder atender mejor a la comunidad de Perkenco, a nuestros vecinos de este lugar del alto. En realidad, porque vuelvo a reiterar, la Iglesia Pentecostal de Chile no solamente es una iglesia para congregarse, sino también está abierta a la comunidad, ya que somos una iglesia con personalidad jurídica, con derechos públicos, y estamos abiertos entonces a toda la comunidad y a todo público. Tanto así, en que siempre estamos abiertos para prestar nuestros templos como velatorio, por lo tanto, no mirando a quién, sino que lo hacemos para Dios. Que Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes, y bueno, si en sus corazones sienten colaborar con este pequeño grupo de hermanos de esta iglesia, las puertas están abiertas, siempre va a ser venida su colaboración. Que Dios les bendiga y gracias al Canal 20 por darme esta hermosa oportunidad y de haber estado también presente con nosotros en esto tan importante como el comienzo de la construcción de nuestro templo. Dios les bendiga.